hola chicos que tal remorsuo choni michael skorbutin y skorbuto michaelovski bueno aquí subo un nuevo vídeo que no tiene nada que ver con los anteriores ya para dar algo de variedad aquí bueno siempre lo mismo no siempre voy a estar jugando unas partidas y enseñando juegos eso está guay me gusta porque así veo juegos que todavía no he probado y los descubro a la vez que vosotros y la verdad que está bastante bien pero bueno esta vez quise hacer algo diferente y lo que voy a hacer es un vídeo enseñando las últimas cosas que he conseguido alguna que otra novedad pero no cosas que me han llegado en paquetes no los paquetes lo dejamos para los vídeos de paquetes estos son cosas que he comprado en tiendas que he comprado en el rastro que le he comprado a particulares que he comprado en tiendas de segunda mano en oliver o que he visto por ahí que estaban en alguna tiendilla por ahí tirados de precio siempre he tirado de precio porque tampoco está la cosa para para estar gastando demasiado y así se va ampliando la colección se van descubriendo nuevas joyitas de este mundo que tanto nos encanta el mundo de los videojuegos y nadie quería pues enseñar las aquí más o menos las últimas cositas que pillado de varios sistemas diferentes y algún alguna cosa rara que ya iré bien pues nada después de saludar los cuatro jinetes del apocalipsis videojuego a remor a su a choni y al de gran michael escorbuto vamos a empezar aquí con el muestreo y para empezar pues me he pillado esta consolita mini móvil game console arcade game tiene 153 juegos incluidos de 8 bits a ver esto es una consolita portátil super pequeña que como veis está bastante inspirada en la en la famicom digamos la nes versión japonesa y ahora veréis que es súper pequeñita mirad mira lo pequeña que es es chiquitita chiquitita pero me gusta es bonita tío mira tiene ese color dorado y ese rojo de la famicom y nada aquí vienen 153 juegos son todos sin licencia ni nada no son sagas conocidas ni nada son juegos hechos expresamente para este tipo de consolitas que se venden por ahí jueguitos arcade variados de todo tipo pero sencillos y para pasar el rato o sea no son nada complicados están inspirados si en algunas sagas conocidas pero son ya te digo sin licencia son pues hombre no sé si hechos con flash o qué pero son como los juegos que venían en los móviles de antes los juegos que te bajaba los juegos así hechos para móviles de antes sencillos pero divertidos vamos a ver se enciende aquí como veis tiene una iluminación bastante buena aquí elegí los jueguitos le dais para allá para las páginas y vais eligiendo a ver si puedo enseñaros alguno que esté más o menos tampoco lo he visto todo he visto un par de ellos nada más mira este por ejemplo que me recuerda bastante al a la saga como se llama esto los metales la por ejemplo este es un run and gun de ir para adelante saltando y tal vamos a ver espero que se vea más o menos pues como veis nada avanzamos aquí en plan arcadito ya cogió un arma aquí hay un tío con un mortero nos lo cargamos creo que se vea más o menos hostia por mirar a ver si se estaba viendo bien bueno da igual tampoco lo voy a ver nada pero si quiero que veáis que son juegos divertidos juegos arcade para pasar el rato están muy bien ahí en la paradita del autobús hostia y nada jueguitos divertidos aquí le damos reseteamos y volvemos al menú a ver por aquí creo que había alguno de naves si no me equivoco a ver marx mission este tiene pinta de ser de nave vamos a ver este no es una especie de bueno es que aquí hay un montón skyward esto a ver que tal es el skyward este parece de avioneta vamos a probarlo a ver a no mira tenemos un un fusil y manejamos un punto de mira y nos cargamos con las avionetas bueno me imagino pasarán otro tipo de enemigos por por el lugar está bien de colorido hombre aquí lo veréis con el colorido súper claro y saturado en la imagen esta tengo que decir que estoy grabando con la webcam porque el móvil me están dos problemas para grabar problemas más que nada que me no me duran ni cuatro minutos los vídeos no sé por qué porque vaciado montones de cosas que tenía y aún así cosas de móviles que yo no entiendo bueno pues nada ya habéis visto cómo está bastante bien y para lo que costó está muy guay está divertido una cosita retro así sin licencia hay nada pero mira es una cosa que siempre viene bien tener algo raro no siempre lo mismo está muy guay espero que se esté viendo bien a pesar de estar grabado con la webcam a lo mejor hay algún que otro parón o sea parón tirones y cosas así pero bueno es lo que hay bueno para la play 1 y ss pro evolution que fue digamos el salto de la saga de konami a las consolas de 32 bits creo que fue el primero de los pro evolution porque y ss era el nombre que tenía en los juegos de fútbol de konami en 16 bits en la super nintendo y en la media drive y ya cuando dieron el salto a los polígonos a las tres dimensiones pues se les cambió el nombre por el pro evolution aquí se llama y ss pro evolution que era el subtítulo luego ya el subtítulo pasó a ser el título y este fue el primero que la verdad que era una virguería en su día yo éste lo tuve dije como con muchos de los que tuve los vendí para poder comprarme la play 2 y sus juegos eso es lo que yo hacía antes maldita la hora me deshice de un montón de juegos buenísimos que ahora gracias a dios estoy recuperando poco a poco y este era uno de ellos la verdad que está muy bien aportaba me gustó un montón y las intros me acuerdo que eran buenísimas se veía y la gente de jugadores entrenando y tal estaba muy bien luego para la pcp compre este imposible misión que no tiene nada que ver con misión imposible con las películas de tom cruise ni nada esto es una saga clásica de epics que se hizo muy famosa en los ordenadores de 8 bits sobre todo en el comodoro 64 que fue donde yo la llegué a acatar en su día es un juego de plataformas y habilidad súper difícil para mí yo me acuerdo de jugarlo en comodoro 64 no hacía nada no hacía nada prácticamente porque es que tenías que medir cada salto te venía unos robos que como te tocaran pues muerto muerto directamente tenías que ir subiendo y bajando por ascensores y trapichando en ordenadores para conseguir claves y abrir puertas y no sé qué me gustaba la complejidad que tenía el juego pero me echaba para atrás un montón la dificultad esta es una versión remozada como se puede ver con unos gráficos muy buenos y tal seguramente le habrán añadido más cositas más puzzles y más rollo y la verdad que lo vi tiradísimo de precio de hecho no llegó a los 3 euros nuevo presentado estaba y nada me lo pillé y a ver qué tal me da que va a estar bastante bien luego para la play 2 pues este no necesita presentación ninguna este es un referente de los shooter en primera persona más bien de los shooter con aventura o aventura shooter o no sé cómo llamarlo shooter y complejo digamos que no son sólo ir y pegar tiros esto es un referente esto yo cuando juega este juego te tengo que decir que lo jugué empecé empecé y me encantó y luego me pillé el de play 2 porque tenía una peculiaridad que es un modo cooperativo con estas dos chicas que cuento una historia que transcurre paralela a la de Gordon Freeman y es cooperativo puedes jugar tú solo alternando los personajes de las dos o puedes jugar con un amigo pantalla partida porque tienen que interactuar y pues para abrir puertas va una por un lado la otra por el otro le da una llave se abre la puerta de la otra y cosas así y estaba súper divertido pero lo que es el juego en sí o sea aquí te viene el highlight normal más esa historia cooperativa pero el juego en sí donde realmente se juega bien y donde realmente lo disfruta es en el pc ya porque tenga mayor calidad gráfica más suavidad y sobre todo la lacra de esta versión de play 2 era el sistema de apuntado o sea claro en el pc tú vas con el teclado y el ratón y vamos intuitivo total una pasada o lo jugabas de puta madre aquí no se había implementado el sistema que tenemos hoy de los dos sticks y tal súper fluido y súper tal aquí tenía un sistema de apuntado como automático tú ibas con el y te señalaba al enemigo te lo marcaba y a lo mejor te venían varios y tú querías cargarte a otro y no pues tienes que cargarte a ese porque el que te apuntaba o sea medio caótico cuando había muchos enemigos o cuando tienes que hacer cosas rápidas era un poco jodido yo este lo tuve la versión de play 2 no me la gané por eso mío porque me echaba para atrás el sistema de disparo pero es un buen juego lo vendí en su día y ahora como con el pro evolution pues lo recuperé en el mercadillo vamos no llego ni a dos euros lo que me costó el juego este y nada pues le echaré otra oportunidad a ver si ahora después de tanto tiempo pues se me da mejor el manejarlo aunque ya te digo que yo gané su versión en pc y quedo con eso buen juego y recuperado bueno ahora pasamos a la play 3 y me pillé este supercar challenge de system 3 los que hicieron el juego de ferrari por lo tanto el juego de ferrari es una pasada este tiene que ser bueno este tiene que ser mínimamente bueno además yo creo que está bien o sea aquí los gráficos se ven en las fotos están muy bien y no creo que me defraude es de los viejos se ve aquí en el logo de la play 3 que tiene aquí en el en el borde que es de los viejos viejos pero eso no quiere decir nada qué coño pasa los huevos viejos son los mejores hombre esto qué es no pero este me da que va a estar bien yo juego bueno que va para aquí lo subirá al canal para compartir la experiencia con vosotros y que veáis que está muy bien bueno aquí está este xcom enemy within de la saga xcom súper famosa en pc hace años me acuerdo que esa idea le daba al xcom original bueno lo que no está escrito creo que iba de una invasión alienígena y en el fondo del mar o algo de eso yo lo que sé que cada vez que iba a la casa a jugar algún juego siempre estaba el tío jugando al xcom me lo tenía que comer o sea el juego estaba interesante estrategia táctica como el juego de rol táctico que hay ahora pues pero era con con unos soldados ahí contra unos alienígenas y tal y estaba bien lo que pasa que a mí me quemaba que cada vez que iba estaba jugando ese juego y me lo tenía que comer acá acabé cogiéndole tirria acabé cogiéndole tirria el juego pero bueno me lo vi me vi esta nueva versión allí y me vino ese recuerdo y digo mira me la voy a pillar al precio que está como en derevicio no sé qué coño querrá decir pero le echaré un tiento además está en completo castellano con lo cual para mí eso ya es un punto muy grande a favor en los juegos que esté doblado el juego para mí es esencial yo soy de esos puristas que el idioma español para mí tiene que estar el juego poblado y ese tiene muy buena pinta y para terminar con la play 3 pues me pillé este juego marbered soul suspect tiene una portada bastante guapa un tío como acribillado ahí como en la época de los gangsters o algo de eso es de Square Enix con lo cual tiene que tener un mínimo de calidad seguro además está totalmente en castellano dobladito como tiene que ser y la premisa por lo menos es interesante y original dice el asesinato más difícil de resolver es el tuyo problema pues parece ser que es de un tío que es un detective que lo matan como se ve aquí está como acribillado y luego después de muerto parece ser porque no lo he jugado ya cuando lo juegue pues os diré os pondré alguna partida parece ser que él mismo tiene que investigar su asesinato a ver quién le asesinó lo cual la premisa por lo menos lo mínimo es que es original ya a partir de ahí vamos a ver qué tal está el juego pero yo creo que siendo Square Enix y estando ya te digo doblado al castellano creo que me vaya a gustar bastante sí señor bueno y ahora las cositas que tengo vamos a decir que son algo peculiar porque yo de toda la vida he jugado a los videojuegos he jugado a muchos videojuegos he tenido muchos sistemas empecé con el spectrum 48k y a partir de ahí pues he tenido muchísimos sistemas pero si hay un sistema con el que nunca digamos he sido proclive a jugar o no me ha gustado jugar en él y todo el que me conoce lo sabe es el PC o sea si yo he jugado a juegos de PC cuando me pillé el PC pues los típicos de aquella época o sea me jugué al al Max Payne me jugué al a la operación Flashpoint o sea siempre me han gustado los shooters y claro en PC pues se ven bastante bien jugué también al Hard Life como ya digo al Quake a alguna que otra aventura gráfica también pero me mataba eso de tener que optimizar cada juego tener que instalarlo y tener que configurarlo y que me iba brusco porque no tenía máquina para moverlo muy bien que el otro tenía algún bug porque no tenía no sé qué driver eso me echaba para atrás un montón yo sé que me van a decir ah es una coñera pues a mí me echaba para atrás a mí yo me gustaba jugar o sea poner el juego y jugar y ya está y entonces en la época de esa del PC pues no le di tanto yo me dedicaba a jugar a las consolas o con los ordenadores con el Amiga y ya está que poner el juego y jugar y yo sé que el PC durante su historia ha tenido muchos buenos juegos porque un montón de ellos se portearon a las consolas sobre todo la Play en su día la Play 1 y la Saturn y tal tuvieron bastante sports de juegos de PC y entonces no hace mucho conocí a una persona que tuvo un negocio de informática hace tiempo y tenía pues almacenado un montón de juegos de PC de la época de los años 90 de principios de los 90 presintados la mayoría como que le habían quedado en stock y los tenía para allí amontonados y claro yo en un principio no se los quería comprar porque digo bueno esto yo no voy a jugar a estos juegos de PC y ahora estos juegos ahora para ponerlos en un ordenador de ahora hoy en día hay que bajarse el dos box ese o configurar historias y tal y en un principio me eché para atrás pero claro al precio que me los vendía digo es que solo por tener la caja las cajas de antes que eran las cajas de cartón tan grandes por ese precio es que solo vamos vale la caja y claro me dijo no no esto porque se los quería sacar encima a tanto digo chicos en serio digo mira me los llevo y ya que sea lo que yo quiero y nada pues al final he estado viendo los italia algunos que de verdad me parece que pueden ser buenísimos entonces voy a ver de qué manera los puedo jugar a ver si con el dos box o con alguna historia a ver si choni me echa una mano porque yo no tengo ni idea de cómo configurar eso para poder jugarlo buscaré la manera entonces aquí tengo algunos de ellos porque la verdad que me pillé un montón y me sigo pillando porque todavía le quedan lo cual le agradezco de verdad el precio al que me lo ofreció que es prácticamente regalado y bueno aquí tenéis una muestra de algunos de ellos este World Rally Fever mira que caja que pedazo de caja está presentado como es de Team17 Team17 esta compañía hacía vamos los mejores juegos en Comodoro Amiga esta compañía le tengo hoy un cariño y una aprecio súper especial porque hacía joyas auténticas de hecho esta gente son los que hicieron los Worms que todavía hoy en día siguen perdurando y muchísimos juegos más o sea la gente hizo auténticas maravillas y este juego por ejemplo yo no lo conocía mira que este es exclusivo de PC el World Rally Fever aquí como veis la sigla y con este dibujo tipo anime y se ve como podéis ver aquí en las capturas que es como una especie de juego de carreras arcade tipo Mario Carmen que es con personajes y anime y tiene muy buena pinta o sea este yo vi esto y digo coño quiero jugar a esto es que esto es juego retro total a ver de qué año es en 96 y tiene una pinta que me da a mí que esto va a ser la polla y ya veré de qué manera pues los juegos y si está bien pues ya lo veréis en el canal por supuesto por supuestísimo después también mirad qué pedazo de ilustración de la portada esto sí que era arte cuando se hacían dibujadas pintadas esto parece un cuadro colega este juego se llama Alcadim de Jimmy's Course o sea la maldición del genio Alcadim mira el genio aquí qué pedazo de dibujo el moro este aquí a caballo es de la saga Advance Dungeons and Dragons o sea de dragones y mazmorras y por supuesto pues hecho por SSI que esta gente se dedicaba mucho a los juegos de rol de estrategia y ya lo que es la caja ya vale lo que yo pague solo la caja pero es que luego me pongo a mirar por detrás aparte de que está en español el juego y veo las capturas y esto parece una acción RPG en toda regla o sea es como una vista desde arriba como un celda pero aquí empecé y este es exclusivo que yo sepa este no salió en nada más y digo coño este tengo que jugarlo tío o sea es como una acción RPG una especie de celda una especie de alundra pero del mundo de dragones y mazmorras y de esta zona así árabe es que se ven los gráficos están que te cagas tío dando espadazos ahí pues ya le echaré un tiento y a ver qué tal pero tengo bastantes expectativas sobre ese juego y aquí está este otro Three Schools of the Toltecs vaya nombre o sea las tres calaveras de los Toltecs mirad que los Toltecs eso tiene que ser alguna tribu de indios americanos y eso porque el juego está ambientado en el oeste como veis aquí el protagonista que es un vaquero aquí se ven las tres calaveras de oro estas aquí se ve la gente persiguiendo al tío que va en una vagoneta y aquí pues el típico mexicano echando la siesta clásico y aquí textos y voces completos en español con lo cual ya me tiene ganado el juego pero luego mirando por detrás presentado que está veo que se trata de una aventura gráfica del tipo Monkey Island del tipo Broken Sword del tipo las aventuras gráficas de LucasArts con unos gráficos que parecen de igual animados pues yo me imagino que esto que tiene que tener humor por un tubo por lo que veo en español una aventura gráfica de point and click chaval esto tiene viso de ser un juegazo este es otro que me muero de ganas de ver y ya te digo como se esté bueno para arriba va bueno que viene ahora sí que es conocido Magic Carpet de Electronic Arts y Bullfrog pues este sí lo jugué en su día pero en versión Playstation salió también y también creo que en Saturn está creo que sí pues este juego la portada está guapa aquí el dragonazo muy muy guapo este juego no voy a llamarlo simulador porque no simulador es que en primera persona y tú vas como volando en una alfombra mágica de ahí lo de Magic Carpet y vas disparando y matando bichos en la época esta árabe yo que sé con dragones y con historia y la verdad que estaba divertido en su día yo creo que a lo mejor gráficamente no ha evolucionado bien a nuestros días pero bueno tiene que estar guay yo me acuerdo que me divertía con con la versión de play y mínimamente algo tiene que seguir divirtiendo seguro hasta lo voy a poner sí y ya sólo queda uno esta cajita pequeña porque se ve que es como una edición como si fuera platinum pero de la época Sierra original un juego de sierra pero este sí que lo oí nombrar bastante Link y por lo que he podido leer aquí dice texto de pantalla y manual en español ok de puta madre creo que es una aventura gráfica que mezcla pues eso aventura y acción me da que tiene cosas de acción por lo que veo tiene unos gráficos muy buenos y además está ambientada en es como de ciencia ficción tiene cosas raras de los incas y de y de ciencia ficción aquí dice a ver la primera parte de la famosa serie de etnoficción o sea aquí ya tiene un término propio etnoficción tú eres el dorado héroe del antiguo imperio inca ha llegado el momento de la profecía sale hacia un viaje intergaláctico tócate los huevos enfréntate a los conquistadores y encuentra los tres poderes de los incas para que el imperio vuelva a renacer qué quieres que te diga tiene ya la historia de por si ya es atrayente y si es una aventura y encima tiene toques de acción pues qué quieres que te diga aquí pone acción aquí debajo no pone aventura ni nada pero yo creo que este también puede estar muy bien y nada ya con este termino digamos la exposición de hoy estos jueguitos maravillosos esto es canela fina esta caja vamos a ponerla enmarcada en la pared con esto pues termino este vídeo de hoy especial seguramente cuando consiga más cosas os enseñaré más os enseñaré más juegos de pc que tengo muchos más me pillé la verdad que me he ido pillando bastante porque vamos ya os digo que es prácticamente regalado encima la mayoría presentado en estas cajas tan bonitas pues trae para acá antes de que se pudran en ningún sitio yo los cuidaré bien y nada más chavales espero que os haya gustado espero que se vea bien porque es con la webcam si no es así pues lo siento mucho pero es lo que hay y es lo que habrá hasta que me pille algo mejor y muchas gracias y hasta otra ya 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 ya